Imagina que pasaría si las ratas, en vez de darnos la peste, nos dieran pesto. Si, si, chiste al carajo, me mandé perdón, es que acabo de ver esta peli y ando re duro, ¿a cómo así que las ratas cocinan? Ni idea, pero hoy, sin relleno, Rata Tulia. La rata que no quería ser rata, hasta que aprendió a controlar a un boludito con los pelos, y ya, refumada la trama. Todo comienza en una casa del carajo, donde conocemos a Remy, un pericote azul, que tiene un super olfato, puede entender perfecto inglés, y aparte tiene un buen gusto por la comida. Por lo que pasa su día a día robando comida buena y flasheando que es cocinero. También conocemos a Emil, el hermano de Remy, una rata obesa y babosa que la verdad no hace mucho, y al viejo de Remy, el que pasó máster, el jefe de la colonia de ratas en la que viven nuestros ratagonistas. La cosa es que un día Remy se aburre robar la basura y se mete a la cocina, y justo la vieja de la casa se quedó dormida mientras pasaba en una entrevista de Gusteau, un famoso chef más gordo que el señor Barriga, que manejaba el mejor restaurante 5 estrellas de Paris, así que el pericotito se convierte en su fan, y comienza a entrar a la cocina todos los días. Bueno, esto hasta que un día entra y se entera que el famoso crítico de comida, Antón Higo, se metió al restaurante del gordito y lo criticó. ¿Qué mierda le habrá dicho el señor? Ni idea loco, pero al gordito le entró la depresión tan pero tan fuerte que primero, le quitaron una de sus estrellas, y segundo, se murió. ¿Qué va a ser? La vida es así. Y el Remy se pone re triste y se distrae, tanto así que la vieja los ve a él y a su hermano, y Antón la señora se asusta, y como toda vieja que vive sola en el campo, saca su escopeta y empieza a disparar a todos lados. No sea así señora, en par de escobazos ya se mueren estas cosas. El asunto es que la vieja como esta vieja, termina haciendo mierda la casa, recontra rompe el techo y al final descubre que tenía todas las ratas de huéspedes. La vieja se va y todos fugan, todos menos Remy que se quedó para robarse el libro de cocina de la señora, porque no fue suficiente con joderle la casa. Al final, el pobre se queda atrás y los pibes lo dejan. Así que caballero, el ratón se queda esperando en las alcantarillas a la muerte segura. Hasta que, el pibe flashea por el nombre que tiene que el mismísimo Chef Gusto, le habla y le dice, subí arriba che. Así que el Remy sube y se da cuenta de que todo este rato estuvo en paguí. Y pa colmo, al lado nomás, está el restaurante de Gusto. Eso sí que es conveniente. Entonces el Remy entra y ahí es donde conocemos a Alfredito Linguini, un pibe narizón que anda buscando chamba y también al chef Skinner. Un pigmeo moreno que se convirtió en jefe del restaurante cuando el gordo se les murió. Así que en pocas palabras, al narizón lo contratan como lavaplatos y como si estuviera en Latinoamérica, aprovechen que ya está ahí y empieza a chambear. Mientras tanto, el chismoso de Remy habla con el fantasma del gordo hasta que ocurre algo. Observa como Alfredito derramó la sopa que se estaba cocinando. Y obvio, justo nadie miraba a pesar de que habían como 20 personas ahí. Justo no hizo ni un puto ruido a pesar de que se cayó la olla y justo ese día hacían la sopa en modo automático. Porque la dejaron sola y sin vigilancia como 20 minutos, que raro. Una vez yo dejé mover la sopa en minutos, se me endureció y aparte se me quemó la olla. La cosa es que para solucionarlo, Linguini comienza a echar cualquier huevada en la sopa y la hace mierda. Así que el Remy se indigna tanto pero tanto que se cae a la cocina y de nuevo, parece que todos eran tremendos despistados porque nadie se dio cuenta que una rata se cayó del techo y que está corriendo por todos lados bajo sus narices. Pero bueno, Remy encuentra una oportunidad de escapar y lo va a hacer, pero pasa justo a la de la sopa y decide mejorarle un poco. Ataque Flashe que es cocinero otra vez y decide hacer su magia, pero ahora sí, total. Así que le echo un huevo de aceite, toda una caja de leche, un montón de ingredientes más que yo no conozco porque yo solo sé hacer huevo frito. Y por supuesto, camina por la olla caliente sin quemarse las patas y sin que nadie lo vea. Hasta que aparece el linguini, se le queda viendo con cara de boludo y lo encierra. Ahora el pobre Alfredito queda como estúpido pues por distraído, el pigmeo se dio cuenta de que estaba cocinando. Así que comienza a boludearlo sin darse cuenta que están sirviendo las sopas asquerosas que hizo la rata y cuando se da cuenta, ya es muy tarde. Le sirven la sopa a la clienta y todo se iría a la mierda, pero la sopa sabe bien. Muy bien de hecho, más rico que las cochinadas que sirven ahí por 20 mil pesos. Así que en vez de despedirlo por no hacer su chamba, el chef Skinner le dice a Alfredito que lo hará chef, si y solo si, recrea la sopa otra vez. Pero justo Remy se escapa. Y el pigmeo se da cuenta de la rata, así que le encarga a Linguini la tarea más importante de su vida, matarla. Y Linguini ahora está en una encrucijada, porque sabe que si mata a la rata, estaría matando al único ser vivo que puede salvarlo de la bancarrota. Y si no la mata, bueno, no sé, se escapa. Y todo sería tristeza, pero de pronto, Alfredito se da cuenta de que tiene alta esquizofrenia y que puede entender a la rata. O mejor dicho, la rata lo puede entender a él, a pesar de que hablen inglés y que estén en Francia, donde no son inglés. Pero bueno, todo puede pasar en este mundo de fantasía. Así que ambos se acuerdan juntarse y de esa forma, Remy le dirá cómo cocinar la sopa y Linguini... bueno, le prestará su cuerpo para que así el perico de este pueda cocinar. Pero la cosa se jode cuando al primer intento, no pueden ponerse de acuerdo. Terminan agarrándose a trompadas e incluso Linguini considera metérselo en los huevos. Eso hasta que se meten al refri y los encuentra el enano. Así que al toque, Alfredito se mete a la rata en el sombrero y ahí es donde descubrimos... Sí, Remy puede controlar a Linguini con el cabello. ¡Qué de la casualidad! Así que ambos se dan cuenta que así pueden estafar a todos sin que nadie sepa nada y luego de practicar y matar a un tío de casualidad, Alfredito y Remy logran terminar la sopa. Pero el enano ahora le dice, che, ahora tienes que aprender a hacer todo lo que se hace aquí con Colette, la pibita que te recalienta los huevos, que crees que no veo cómo la miras. Así que Linguini practica y ya está. Mientras tanto el enano se aprovecha de que Gusto se murió y comienza a explotar su imagen. O eso hasta que se entera de la horrible verdad. Gusto es el viejo de Linguini. Ya que el gordito estuvo de novio con la mamá de Alfredito y pues pasó lo que pasó. Y obvio esto significa que Linguini era el legítimo dueño del restaurante, pero como ni él ni gustó ni nadie sabía esto, nadie hacía nada. Igual guardate esto porque es importantísimo para después. Ah sí, además el enano anda preocupado porque ve a la rata en todos lados junto a Linguini. Entonces una noche como cualquier otra, Linguini sigue cocinando su sopa hasta que un par de clientes dicen, hey, ya no quiero sopa. ¿Qué crees que somos perros para comer lo mismo todos los días? No. Será algo bueno que este restaurante está más caro que la concha. Y Skinny le aprovecha esto para atenderle una trampa a Linguini. Y hacer que prepare un plato feo. ¿Por qué? Ni idea. Esto va a dañar la reputación del restaurante, che. Pero bueno, la cosa es que Remy se da cuenta y dice, no, vamos a improvisar. Y comienza a preparar un platazo fenomenal, ni idea que lleva, pero se ve rico. Tan rico que todo el mundo lo pide sin saber qué carajo es. Y todo el mundo se alegra. Bueno, todos menos el enano, que de nuevo ve a la rata, pero ahora en el sombrero de Alfredito. Luego de eso Remy sale pa' comer y justo se encuentra con su hermano, quien lo lleva de vuelta con su familia. Ahí todos bailan y cantan porque el nene regresó, pero el nene dice parar, que ya tengo casa en otro lado y más tarde me largo. Entonces su viejo se re-enciende, ¿cómo va a decir eso? Así que pa' tomar el pericote, se lo lleva a una tienda de veneno para ratas y cualquiera dice, bueno, sé que tiene raro. Pues nada, solo que esta tienda es tan pelotuda que tiene ratas muertas como exhibición, no jodas, ¿quién hace eso? Pues, una tienda de verdad, amigo, ¿qué te esperabas? Cada día se aprende algo nuevo, ¿no? Pero igual, Remy dice en él, a mí que me importan las ratas muertas, yo soy rata transespecie. Me quedo con la vida que tengo, que así me gusta, chao. Jodete. Entonces en el restaurante, el enano emborracha Linguini, pa' ver si a este le dice algo. Pero nada, así que lo manda a lavar platos. Y el pobre se desvela y se queda dormido, tanto así, que aunque Remy lo controle, no pasa nada, porque todo se va al carajo cuando llega Colette y lo encuentra roncando. Entonces le mete la real cachetada y se va. ¿Pero por qué? Ni idea de Colette, ¿qué haces si vos trabajas ahí? Bueno, y al final, el boludo Linguini está a punto de decirle toda la verdad a Colette, y decirle que él no cocina un carajo. O esto al menos hasta que Remy lo impide haciendo que Alfredito se convierta de chef a abusador de minitas, besando pibas sin su consentimiento. Y claro, Colette lo hubiera matado, pero por suerte, le gustó. ¡Qué lindo! Pero cállate porque pasan dos cosas. Primero, el crítico que mató a Guston en el principio, Ego, se entera de que el restaurante se ha vuelto popular de nuevo. Y como le gusta la joda, va a volver. Y aparte, Colette y Alfredito ahora son pareja. Y como son pareja, a Linguini le importa un carajo a Remy. Tanto así que un día, hasta se va en moto, y deja que se caiga al piso, ¿no? A Linguini y Remy es la única razón por la que tienes éxito y novia. Cuídale un poco, mínimo. Y el pobre Remy aprovecha ese momento para hacernos soltar una lágrima cuando se ve el espejo y ve que a pesar de todo, sigue siendo una rata. O la cosa es que Remy vuelve al restaurante y se vuelve a encontrar con su hermano, quien ha traído a los pibes para que almuerzen gratis. Y Remy como que se enoja al principio, pero luego va al refri a sacar al grito. Pero pumba, el refri está cerrado. Así que se va a buscar la llave a la oficina de Skinner y la encuentra. Pero a la vez, encuentra otra cosa. El testamento de Gusto, que estaba guardadito y sin llave en un cajoncito. Y como Remy es re chismoso, lo abre, pero encuentra los papeles de Linguini. Y entonces se entera de lo que no tenía que enterarse. Alfredito era el hijo de Gusto. Junto llega Skinner y confirma sus sospechas. La rata esta sigue viva. Pero Remy al toque se lleva al testamento y después de una larga persecución, se lo entrega a Linguini. Quien al toque se apresura en cobrar la herencia y así, hacerse dueño legítimo del restaurante. Así es como empieza la secuencia de montaje en la que se deshacen de la explotación del nombre de Gusto. Linguini se vuelve millonario. El pobre Skinner es despedido del restaurante. Y Remy se ve obligado a darle cada vez más y más comida a sus brothers, los abusones. Pero igual, todo bien. Tan bien que la peli podría acabar acá y nadie diría nada. Chao. Pero no, porque llega el mismísimo EW, más caliente que nunca. Y le dice a Alfredito primero que su viejo cocinaba feo. Y segundo, que al día siguiente va al restaurante a ver si es cierto que él sí cocina bien o si también cocina feo. Y aquí es donde la cosa se jode, porque mientras esto pasaba, Remy andaba re enojado. Pues cada vez más, el Linguini lo dejaba más de lado para irse con su pibita al té. Qué grande que sos, Yoko. La cosa es que Linguini también se enoja y de nuevo, sin pensar en que la única razón por la que un tío que no ha logrado nada en la vida sea ahora dueño del mejor restaurante de Francia, la Remy, lo echa a la calle y lo regaña. Y para colmo de los colmos, el chismoso de Skinner está espiando todo el rato porque no tenía nada que hacer. Y ahora él también sabe que Remy es el que cocina y Linguini no. Así que se aprovecha de esto y llama al inspector de sanidad para que vaya a joder al restaurante. Mientras tanto, Emil vuelve con Remy junto a los compas comienzan a joderlo. Y como Remy estaba enojadísimo, se venga de Linguini dejando que su familia se meta para robar. Y todo estaría bien hasta que... llega Linguini. Se disculpa con Remy por tratarlo mal y le promete que las cosas cambiarán. Sí, sí, como tu ex. Pero todo se jode cuando el pelotudo de Emil se mete 100 uvas a la boca y las escupe todas. Dejando al descubierto el robo y haciendo que Alfredito eche a las ratas y a Remy. Diciéndole que ni se atreva a volver. Pobrecito. Aunque igual, esto no es nada comparado a lo que le hacía el pelotudo de Linguini como cuando le tiró a la pista. Pero bueno, pasan las horas y Linguini está re nervioso. Así que comienza a haber discursos de políticos frente a los cocineros que nada más exigen saber su receta porque la gente las pide. Ah, pero no son suyas, son de Remy. Tremendo pelotudo que sos. ¿Por qué mierda lo echas y luego no sabes qué ser? Qué pelotudo. Mientras tanto, Ego ya está en la salita y pide que Linguini le mande lo más rico del menú. Y mientras mientras tanto, Remy es capturado por el enano, quien lo amenaza de muerte para que le cree un menú de comida rápida para no morir de hambre. Uy. Ahora sí, todo parece perdido. No hay forma de que nadie se salve de esto, pero espera. Porque primero, el enano dejó a Remy en su carro y se fue para el restaurante a seguir chismoseando. Y segundo, Emil por fin sirvió de algo y le pidió ayuda a las ratas para rescatar a Remy. Remy se libera y al toque va para el restaurante porque muy dentro de él, sabe que seguramente Linguini la está cagando bien cagada. Y sí, eso mismo pasa. Linguini tuvo tanto estrés que el menso se encerró en su cuarto como si fuera la quinceañera. La cosa es que Remy entra para salvar el día aún sabiendo que lo van a matar. Y los boludos de los chefs, en vez de preocuparse por el restaurante que literal se cae a pedazos, van todos a matarlo. Como si fuera un monstruo. Es una rata gente. Aún así, llega Alfredito y cumpliendo su palabra le dice a todos la verdad. Y que en realidad, él no era el cocinero, sino Remy. El pobre queda expuesto, pero espera que todos entiendan esto y que no lo crean esquizofrénico. Y esta parte, nunca la entendí. Pues todos se retiran, hasta la que lava los platos que seguramente trabaja ahí porque necesita la plata. Y no con orgullo como los otros chefs. Aún así, a día de hoy, no sé si lo hicieron por dignidad o porque pensaban que Linguini ya estaba más loco que una cabra. ¿Qué opinas vos? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Y de paso, suscríbete, dale like o si no, Chefcito aparecerá en tu baño. Mientras yo, sigo. Luego de que todos se vayan, incluida la novia de Alfredito, el baboso se vuelve a meter al cuarto en vez de pensar qué carajo puede hacer. Ahora sí, el restaurante se fue a la mierda. Y ya acaba todo, pero no, porque aún queda algo. Y es que el padre de Remy se mete a la cocina. Y luego de ver cómo Linguini lo defendía, se dio cuenta que lo de su hijo no era una etapa, era su sueño. Y lo era de verdad. Así que para apoyarlo, llamó a toda la colonia de ratas y como si nada, secuestraron al inspector de sanidad que llamó Skinner que justo fue ese día. Y luego se pusieron a cocinar como si nada, no jodas. Y aún con la receta, unas ratas que nunca han cocinado en su vida podrían manejar un restaurante. Pero bueno. Alfredito se da cuenta del plan de Remy y decidió ser el mesero. Y Colette tuvo una epifanía luego de ver el libro de cualquiera puede cocinar de gusto y volvió para ayudar. Pero aún falta una cosa. El plato de Ego. Y la cosa es que Remy le quiere preparar ratatouille. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Pero Colette dice, no, ese es un plato feo. Pero Remy dice, sí, ese es el nombre de la peli. Y como él es el chef, le hacen caso. Le sirven el platillo a Ego y... Ya está. La mejor escena de la peli. Resulta que el platillo le recordó a Ego a su niñez. Y aparte de eso, estaba delicioso. ¿Y cómo sabía Remy que justo ese platillo le iba a encantar? No sé, Isma. No pienso que sea por la magia del cine. Así de propósito, en unos días sale el resumen de esta tremenda peli. Suscribete pa' que te enteres, papá. Y sí, ya sé que hay gente que dice que a Ego le gustó el plato porque su vieja es la vieja que aparece en el principio. Y así Remy aprendió a cocinarla igual. Pero obvio amigo, no. No para nada. Primero, porque si Ego quería tanto a su vieja, no la habría dejado viviendo solo en una casa del campo infestada a ratas. O bueno, fácil sí. Recordemos que la vieja tenía una escopeta en la casa. Quién sabe que él habrá hecho al pobre Ego. Segundo, Remy no aprendió a cocinar de la vieja. Solo le robaba los ingredientes. ¿Por qué crees que solo entraba cuando se dormía? Y tercero, el mismísimo director de la peli ya confirmó que esto no es verdad. Así que por las huevas hacemos más largo este video, sigamos. La cosa es que Ego pide hablar con el chef, pero Linguín y Colette le dicen que espere porque debe ser un secreto. Y no creo que le vayan a decir que el chef era una rata, ¿no? Pues bueno, agárrate de la silla porque eso mismo pasa. Y ambos le reveran al Ego que el chef fue siempre Remy. Así de paso, secuestraron al Skinner porque se puso a joder. Así que Ego se entera de todo. Se va sin pagar para su casa y al día siguiente saca su reseña. Dándole al restaurante un 11 de 10. Argumentando que si bien antes no le gustó la comida ni el lema de cualquiera puede cocinar de gusto. Ahora sí, porque esta vez la comida lo tocó. No literalmente, pero sin el corazón. Haciéndole comprender la frase con el mejor ejemplo de todos. Pues una rata, el animal más prejuzgado del mundo, cocina el plato que le encantó. Y eso pudo hacer que cambie su frágil corazón. Pero si es muy noble. ¡Vamos a acompañarlo! Es así como el restaurante se convirtió en el mejor restaurante de Francia otra vez. Al menos por 5 minutos. Recordemos que las ratas capturaron al inspector y al enano. Y como no eran asesinas, y aparte ya los empleados sabían el tema de Remy. Los liberaron y cerraron el restaurante. A Ego lo despidieron del periódico en el que trabajaba por recomendar un restaurante infestado de plaga. Pero aún así, encontró otra chamba. ¿Adivinen dónde? ¡Clarinete! Como inversionista en el nuevo restaurante de Alfredito y Colette. La Rata Tui. Pero espérate, ¿por qué carajo los chefs de un restaurante cerrado por infestación de ratas le pusieron el nombre y el logo de una rata a su nuevo restaurante? Así nos ve la gente. Pues te equivocas hermano, pues el restaurante para lleno. O no mucho, porque la única que cocina ahí es Colette, a veces Remy, y aparte toda la familia del ratón vive en el techo. Como uno salga y uno ve a una rata por ahí, lo cierran otra vez y se va a la mierda todo. Mal ahí Remy, mal ahí. Pero aún así, F-I-N-F-I. Y esa ha sido Ratatouille sin relleno. Si querés otra peli de Pixar o de cualquier estudio, podés pedirla en la caja de comentarios. Tampoco te olvides de suscribirte, activar la campanita, seguirme en Twitter, pero sobre todo, ver el análisis en Control Z que te dejo también aquí arribita. Si querés podés verlo, y si no, también. Solamente recuerda que cualquiera puede cocinar, aunque eso no significa que cualquiera deba hacerlo, pero más importante aún, recuerde la gran frase que nos dejó el Diego. Y si le ofrecen droga, simplemente dinero. Chao. 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 Chao.